Desde este miércoles y hasta el viernes se está realizando una campaña de recolección de desechos electrónicos. Esta se lleva a cabo en uno de los salones del campo de exposiciones en Daniel Flores. Están recibiendo residuos electrónicos y línea blanca. Eso sí, aclaran a la población que es importante que los lleven los artículos enteros. Este jueves estarán de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Esta campaña la organiza el proceso de gestión ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón.